bienvenidos a reporteros el magasín de los grandes reportajes de la redacción de france 24 soy herminia fernández comenzamos en irpin en las afueras de la capital ucraniana kiev un movimiento de resistencia multifacético se prepara para enfrentarse a las tropas rusas el equipo de reporteros de france 24 acompañó a este grupo integrado por el artista ucraniano bodán y el también artista ruso maxim quien ha decidido quedarse para combatir pese a que está dividido entre lo que ven ucrania y las reprimendas de sus compatriotas rusos que sólo creen en la propaganda a favor de putin su hermano forma parte de las tropas rusas invasoras no ha tenido noticias suyas pero sospecha que no está lejos luego está sergi un miembro ucraniano de la legión extranjera francesa que ha venido desde francia para defender su patria todos ellos juegan un papel en la defensa de su ciudad a continuación el informe de cyril pallén y george jaspec que no se ha venido desde francesa la gente está listo de francesa la gente está listo de francesa y la gente está listo de francesa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tengo ningún contacto con él Sé que está ahí en alguna parte Haya del otro lado ¡Suscríbete al canal! A todos los ucranianos que están refugiados en Francia y en el extranjero No se preocupen Vamos a ganar y pronto todos podrán volver a sus casas Para entrar a Irpin hay que pasar por la derecha Ese lado está controlado por el ejército ucraniano El otro lado de Irpin está controlado por los rusos Toma, te doy esto para tu granada ¿Va a funcionar? Sí, funciona Buena suerte Gracias Vamos a matar a esos malditos rusos ¿Ya has matado rusos? Todos los días ¿Cuántos? Estoy aquí hace 14 días Vivo aquí, soy de aquí Mucho cuidado Están en el parque, justo en esa calle Aquí es peligroso, muy peligroso Ahí está su puesto de control ¿Esos son los rusos? Sí, ahí, a 200 metros ¿Ves los tanques? Espera un poco No es una buena idea Tenemos que irnos ¿Quién los mató? Soldados rusos Los rusos Los rusos empezaron a atacar del otro lado del parque Ahí, por el sur Había mucha gente aquí, civiles Pero a ellos no les importó disparar a los civiles Mataban a todo el mundo Bienvenidos al infierno Sígueme Mira, esto es alcohol Y ahora en Ucrania está prohibido tomar alcohol Y ahora en Ucrania está prohibido tomar alcohol Refe, ¿dónde estás? Todo va a estar bien. No nos estamos escondiendo. Para nosotros no hay retorno. No cederemos nada, es nuestro país. Todos esos invasores rusos, bastardos, lamentarán haber venido. Haremos abono con sus cadáveres. Todavía tenemos suficiente comida. El problema es la electricidad. Y el agua, claro. Todo depende de lo que pase después. Los rusos no están muy lejos. Sí. ¿Cree que usted también tendrá que irse? ¿Tiene algún plan? No tengo ningún plan. Mire, tenemos gente aquí. Nos necesitan. Mi pobre perro está en la calle, como yo. Bombardearon la casa. Mi amado perro. Estamos vivos, pero no tengo nada que darle de comer. Mi pobre perro. Ella puede dormir y vivir. Llegó un grupo de 16 soldados rusos. Eran jóvenes reclutas de Buriatia. Las personas les preguntaron. ¿Qué le hizo Ucrania a Buriatia? ¿Por qué nos están invadiendo? ¿Por qué vienen a masacrar a los ucranianos? No contestaron nada. Solo repetían. Recibimos órdenes. Tenemos que obedecer las órdenes. Hay cadáveres por todas partes. Mientras pasábamos, tuvimos que taparle los ojos a los niños para que no vieran ese horror. Acabamos de pasar delante de 20 cadáveres, justo ahí, en esa calle. No sé cómo se llama esa calle. Hay 20 cuerpos, todos cerca del puente. No puede ser. Unas pobres personas que iban en bicicleta tratando de huir. Es horrible. No tengo palabras. Gracias, gracias por estar ahí para nosotros. Rezamos por ustedes. Libérennos de los invasores. Los enviaremos al infierno. Mi hijo querido, rezaré por ti todas las noches. Aguanten. Los queremos igual que a nuestros hijos. Gracias, muchas gracias. Que Dios los protege y que se reúnan con sus familias. Nuestros héroes, gracias. No se preocupe, venceremos. Vamos a ganar. ¡Qué divertido! Estamos en guerra y alguien dejó un volante en el parabrisas que dice Estudiantes extranjeros, encuentren un trabajo en Kiev. Esta es la estatua de la gran figura de la Resistencia, Bodang Kelminsktiki. ¿Quién es usted? Estoy con un francés. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Esta plaza donde estamos es muy importante. Es un lugar sagrado para nosotros, el pueblo eslavo. A lo largo del tiempo nos han llamado Rus, después Rutenos. Pero ahora somos ucranianos. Hemos sido ucranianos tan solo desde hace unos cien años. Estudio nuestra religión, nuestra fe. Es una fe muy poderosa y central para nosotros. Siempre lo ha sido. Y la conclusión es muy sencilla. Si somos ucranianos es porque hemos resistido. Ucrania significa resistencia. ¿Todo bien? Sí, todo está bien. Estoy listo. Estoy listo para la pelea. Listo para darles. Están muy cerca, ¿no? Esos idiotas están tratando de darnos. Están tratando de acabar con nuestra artillería. Pero les vamos a contestar. Los vamos a hacer polvo. ¿Todo bien, legionario? Sí, todo bien. Tranquilo. No están muy lejos, ¿verdad? Está bien. ¿Volaron el puente o qué? ¿Todo bien, legionario? ¿Todo bien, legionario? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No hay problema! ¡Fuck! Hasta aquí, Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las ediciones anteriores, puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.